¿Qué hora es, Che? No sé, tipo 11, 11 y media. ¿Cómo 11 y media? ¿Me estás cargando? ¿Tendrás el desayuno? No, mi amor. ¿Pero cómo? Si yo puse el despertador, ¿qué pasó que no sonó? No, sí sonó. Te lo apagué porque necesitaba dormir. Estás trabajando mucho. Viene mamá en un ratito así que te tomás el día. Desayunamos en la cama con los bebés. Yo no puedo tomar el día. ¿Cómo me apagaste? Pero no, yo no puedo. Pero me tengo que ir a tribunales todo el día. ¿Cómo me vas a apagar? Eso es para papá, mi amor. Ay, ¿ves? Brian se... ¿Me podés mirar esto? Ah, qué cosa. Che, no, de verdad es una polaina. No puedo ir en polainas al tribunal, ¿me entendés lo que te digo?